Cuando ese niño nazca, le daré mi apellido y mi amor. Estaré pendiente de él, como lo estoy de Erika. Pero no volveré con Fedra. Jamás volveré con ella. Ojalá sepas lo que haces. Puedo imaginarme el impacto de Rosalinda cuando le dijiste que Fedra esperaba un hijo tú. Me engañó, mamá. Otra vez me engañó. Volví a creer en él. Nos besamos. Volví a ilusionarme, a confiar en él. Solo para recibir este golpe. ¿Por qué me hace esto? ¿Por qué no me lo dijo desde el principio? No lo juzgues mal. Fernando José tuvo la valentía de venir a decirnoslo a tu papá y a mí. Y en ese mismo momento nos juró que te lo dirían cuando tuviera un momento oportuno. Pues ni eso cumplió. Hija, debes ser justa. Tú misma dijiste que la discusión entre Fernando José y tú había subido de tono. Y que los dos estaban muy molestos. No lo disculpes, mamá. No pretendo hacerlo. Pero tú conoces el carácter de Fernando José. Es impetuoso, impulsivo. Me lastimó, mamá. Ya me juré a mí misma que nadie volverá a hacerlo. Bastante he sufrido por amor. Y ya no quiero seguir padeciendo. Aunque renuncie a Fernando José. El luto le sienta muy bien, señora. Ahórrate tus halagos. Porque no te creo nada. Como usted diga, pero pienso que no hago mal al decir la verdad. Si por lo menos a Abel hubiera heredado algo de usted, su porte, su belleza. ¿Qué pretendes? ¿Por qué has tomado esta actitud tan galante conmigo? Yo entiendo que no crea en mis palabras por la antipatía que siente por mí y por lo mal que me he portado. Pero le aseguro que estoy arrepentido y quiero cambiar. ¿Ah, sí? ¿Y por qué motivo quieres cambiar? Por usted. Abel. ¡Adiós! Abel. Abel. Gracias por ver el video.